¿Sabías que al hacerte miembro obtienes más beneficios? Uno de ellos es que tus dudas serán atendidas con un trato más personal. Solo dale clic al botón de unirse, escoge el nivel que más prefieras, selecciona tu forma de pago y listo, así de fácil. Recuerda, juntos por una mejor educación. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Edgar, bienvenidos a mi canal Maestros y Maestros. Si es la primera vez que están aquí, ya saben, denle like, suscríbanse y comparten este video, porque el día de hoy vamos a estar hablando de uno de los temas que me parece que tiene más relevancia en educación, y eso se refiere a la convivencia escolar. Así que lo primero que le pido a toda la gente que está en el chat es que me diga si me escucho y me veo bien, y que le den su like, por favor, también cuéntenme a qué proceso van, admisión, promoción a horas adicionales, o promoción vertical, y quiero saludar rápidamente a toda la gente que está en el chat. Gracias, gracias a los miembros del canal que andan por aquí, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí. Les recuerdo que estamos estudiando juntos lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche. Jueves tenemos simulador aquí con mi amigo Andrés Morales, así que estén súper, súper atentos, y ya me están diciendo que me escuchen muy bien, perfecto, perfecto. Gracias, 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 gracias a todos los que me confirman. Pues vamos a comenzar, maestras y maestros, a hablar de la Política Nacional de Convivencia Escolar, ¿ok? Mientras comparto pantalla, maestras y maestros, el texto como tal venía en la bibliografía del año pasado, y nos va a servir para todos los procesos, porque la convivencia escolar ha adquirido, pues, relevancia a lo largo de muchos, muchos años sobre los problemas que estamos viviendo en cada una de nuestras instituciones. Gracias a los que están aquí, recuerden dar su like y compartir para que lleguemos a más, a más personas, porque luego YouTube no avisa, entonces chequen que tenga la campanita activada y que diga todas, y acá nos dicen, amo los jueves de simulador, perfecto. Gracias a los que están aquí, aunque no, bien, como Santiago dice, no voy a participar, pero me gustan. Gracias, Santiago. Bien, el texto que vamos a analizar el día de hoy es la Política Nacional de Convivencia Escolar de México y su impacto en la vida de las escuelas de educación básica. Entonces, maestras y maestros, lo primero que les quiero preguntar a todos en el chat, ¿por qué creen que es importante hablar y reflexionar sobre la convivencia escolar? Así que los leo en el chat, cuéntenme, ¿por qué es importante hablar y reflexionar sobre convivencia escolar? Vamos a ver qué nos dicen por aquí. Eso, gracias a todos los que son miembros del canal, gracias de corazón. Pero bueno, en lo que empiezan a llegar más, más, más y más maestros, cuéntenme, ¿por qué será importante hablar de convivencia escolar? ¿Es importante? ¿No es importante? ¿Por qué debemos de tocar este tema? Vamos a ver qué nos dicen. Saludos, está Sonora. Eso, ¿por qué? Porque es el pan de cada día, perfecto. También nos dice Omar para el desarrollo óptimo de los alumnos. Muy bien, Omar, gracias. Gracias, gracias. Y también porque nos enfrentamos ante grandes retos, ¿verdad? Dice, pues se fomenta los derechos humanos, el enfoque humanista, claro, para promover una cultura de paz, para mantener una armonía en el centro educativo, un ambiente saludable. Es correcto, es correcto todo lo que están mencionando en el chat. Por eso es importante analizar este tema. Pues resulta, maestras y maestros, que a lo largo del tiempo ha existido un debate en torno a la convivencia escolar. Ha existido una creciente preocupación en torno a la convivencia que existe en nuestras escuelas. Y tenemos manifestaciones como las que menciona, la diapositiva. No los puedo decir porque ya saben que YouTube nos desmonetiza, pero la verdad es que en todos los centros nos encontramos con algunos aspectos de violencia o acoso que se han normalizado y que hasta cierto punto, como ustedes mencionan, influye en lo que hacemos en el centro de trabajo. Si queremos mejorar el ambiente y tener interrelaciones positivas, tenemos que tocar este tema y no dejarlo como en segundo lado, ¿ok? Resulta, maestros y maestros, que para hablar de este tema, a lo largo de diversos años, han existido dos formas de analizar el tema, ¿ok? El primero desde un enfoque normativo prescriptivo y el segundo desde un enfoque analítico. Y ustedes dicen, ¿con qué se come esto? Bueno, en primer lugar, maestras, maestros, el enfoque normativo prescriptivo se refiere que se hace un análisis de la convivencia escolar en función de la prevención o ciertos parámetros referidos a la calidad de la educación y también intervenir en la escuela. Entonces, cuando hablamos de este enfoque, anótenlo así, normativo prescriptivo, es porque estamos buscando a lo largo de ciertos años, a lo largo de los planes de desarrollo y los de programas educativos, en primer lugar, prevenir estos hechos. También porque una escuela que no ofrece un ambiente seguro, pues tiene bajos indicadores que se relacionan con la calidad desde la mirada a la que se vea, ¿no? Y también, maestras y maestros, porque se necesita intervenir en las escuelas ante estos hechos problemáticos, ante estas situaciones. El aprendizaje, como ustedes bien dicen en el chat, no se puede construir si no estamos en un ambiente seguro donde todas y todas las personas integradas se sientan seguros, respaldados, escuchados y que sus derechos humanos se hacen valer, ¿ok? Entonces, bueno, aquí estamos empezando a analizar que el enfoque normativo prescriptivo nos da por ahí algunas cositas a considerar. Hay otros autores que utilizan un enfoque analítico para checar este proceso. En el enfoque analítico lo que se pretende es comprender el problema en su complejidad, ¿ok? ¿Por qué si existe un acto de esta palabra, de estos problemas sociales en la escuela? ¿Por qué ocurre? No solo solucionarlo, sino también indagar de dónde proviene o por qué se origina el problema. Hilda Montiel lo dice, aprender a convivir. Claro que sí. Entonces, cuando hablemos de un enfoque analítico, este se centra más en analizar los procesos históricos, sociales y culturales de diversas situaciones que ocurren ante estos problemas, ¿ok? Y también de las relaciones que ocurren y las experiencias entre los involucrados. Entonces, yo les quiero hacer una pregunta, maestras y maestros, rápidamente. Checando entonces el enfoque normativo prescriptivo, lo podríamos relacionar con nuestros reglamentos escolares, con nuestros reglamentos de aula, con nuestras normas para la convivencia. Y cuando hablamos de un enfoque analítico, implica mayor profundidad en qué es lo que está ocurriendo. Les quiero preguntar entonces, maestras y maestros, cuando hablemos de una convivencia escolar, hacia qué enfoque debemos de centrar nuestra atención, a construir normas o también a analizar el contexto o todo lo que está relacionado ante una situación, por ejemplo, de violencia, ¿no? ¿Ustedes cuál creen? ¿Cuál nos serviría más o cuál es el que utilizamos en nuestra escuela? ¿La construcción de reglamentos o el análisis de lo que está pasando? Bien, 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 bien. Ah, Lisette, muchas gracias. Besotes, gracias de corazón por tu super sticker. Bien, bien, bien. ¿Qué dice? Buenas vibras. Gracias, gracias. Soy nuevo miembro. Miren, acá nos dice Omar, se deben analizar el contexto para después aplicar el normativo. Vientos, analizar el contexto. Ambas, analizar el contexto. Listo. Perfecto, perfecto. A ver, acá hay una cosa de miembros. Buenas tardes, profe. Compré el combo. Me dice la persona que le ponga mensaje solo para avisarle que ya está el pago. Saludos, es un placer estudiar contigo. Gracias, Magali. Muchas, muchas gracias, Magali. Escríbeme al final ahí en la pestaña de comunidad. Te voy a anotar. Magali González. Ok. Bien, sigamos checando sus respuestas para ver qué nos dicen ambas, las dos. La construcción de un reglamento escolar acorde al contexto. Ambas. Normativo prescriptivo. Buenas tardes. Hecho. Está bien para que vayamos identificando cómo lo miramos a nivel escuela. Porque hay escuelas e instituciones que consideran que con crear un reglamento, con eso se solucionan los problemas. Quizás estamos previniendo, quizás estamos sancionando, porque más adelante vamos a analizar los tipos de reglamento que existen, cuál es su función. Ok. Bien, sigamos. Gracias a los que están haciendo miembros. Miren, uno más nos dice, lo correcto sería utilizar ambas, pero la realidad es que solo nos centramos en crear normas para la convivencia. Las dos son igualmente importantes. Creo que utilizamos en las escuelas más el analítico que el normativo. Ahorita vamos a checar eso. ¿Qué es el combo? Ariadne, bienvenida. Al final les recuerdo. Va, vamos a checar entonces. Gracias, Silvia. Gracias, gracias. Vamos a empezar a analizar que históricamente en México se ha trabajado con un enfoque normativo prescriptivo. A lo largo de los años, maestras y maestros, el gobierno federal y los gobiernos locales han construido diversas estrategias para minimizar estos hechos que ocurren en nuestras escuelas. Ok. Por ejemplo, a manera de reflexión, en el año 2014 teníamos el Programa Nacional de Convivencia Escolar, que se construye para eliminar estos aspectos que encontramos en las escuelas. Sin embargo, también teníamos la Política Nacional de una Escuela Libre de Acoso, también porque nos dimos cuenta que en las escuelas se incrementaron estos hechos sociales. Otro punto importante es que siempre se ha buscado bajo este enfoque que los alumnos aprendan a aprender y aprendan a convivir para que este hecho no se reproduzca en las escuelas. Ok. Por lo tanto, para resolver esta situación bajo, este enfoque normativo y prescriptivo, necesita una sinergia, es decir, una unión institucional entre los docentes, entre los alumnos, entre los padres de familia, entre las autoridades federales y locales, pero también entre todo actor o sujeto educativo para tener una escuela libre, pues, de estos fenómenos sociales. Entonces nos damos cuenta que no solo es un trabajo que le corresponde al maestro frente a grupo o al director, sino que debemos entender que es un trabajo de todos en conjunto para minimizar estos problemas. Ok. Entonces, maestras y maestros, ¿cómo vamos hasta aquí? Vamos entendiendo que si se nos presentan algunos casos donde se ocurra un hecho de esta índole de violencia, tenemos que buscar y favorecer el aprendizaje entre todos para solucionar las situaciones. ¿Cómo vamos hasta aquí? Cuéntenme cómo vamos. Debe participar toda la comunidad educativa, nos dice Hilda. Muy bien, perfecto. ¿Qué más nos dicen por aquí? Bien, 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 video compartido, gracias. Ok, y de lo general a lo particular. Bien, 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 porque lo primero sería analítico y después el prescriptivo, perfecto. Entonces vamos entendiendo cómo se va construyendo esta visión sobre la importancia de anotar estos elementos, ¿ok? Bajo este enfoque normativo y prescriptivo, maestras y maestros, se reduce el abordaje de la convivencia a prevenir, principalmente situación de maltrato entre escolares, ¿ok? Por lo tanto, nos encontramos con la aplicación de reglas y sanciones como un componente estratégico para resolver los conflictos sociales, ¿ok? Entonces, maestras y maestros, acá nos damos cuenta, cuando pensamos en este hecho normativo prescriptivo, solo estamos buscando en prevenir situaciones, ¿ok? No estamos hablando, entonces, que la convivencia sea algo más amplio que favorezca el aprendizaje, solo estamos pensando en prevenir situaciones, ¿ok? Perfecto. Hay un manual, Thalía, al final se los comento, sí, claro que sí. Entonces, estamos encontrarnos, estamos enfrentándonos a un sistema de reglas y sanciones que sería la estrategia para resolver conflictos escolares. Sin embargo, pues creo que esto no nos ha funcionado, no ha sido lo más óptimo para fortalecer, fortalecer la convivencia escolar. Si hablamos de convivencia escolar, debemos de transitar a algo más grande que normas y reglas, ¿ok? Bien, sigamos. A lo largo del tiempo hemos tenido diferentes, diferentes, diferentes programas, ¿no? En específico, el Programa Nacional de Convivencia Escolar era uno de los elementos, es uno de los elementos que ponía mayor atención y que buscaba generar un conjunto de acciones para coadyuvar a que las niñas, niños y adolescentes reconozcan su propio valor y aprendan a respetarse a sí mismos y a los demás, y así a expresar y regular emociones, establecer acuerdos y reglas y manejar y resolver conflictos de forma asertiva. Entonces, si comparamos estas dos visiones, antes solo se buscaba minimizar o eliminar los hechos violentos, ¿no? Pero el Programa de Convivencia Escolar te dice, no solo es eso, eso no es el único punto, por el contrario, hay más, implica que además de que se solucionen estas situaciones, el niño debe de reconocer quién es, debe de respetarse, debe respetar a los demás, debe de autorregular sus emociones y debe de llegar a acuerdos con los demás. ¿Por qué? Porque en la vida diaria, maestras y maestros, cuando nosotros nos enfrentamos en un conflicto, pues no solo es decir, ja, te portaste mal, no tienes recreo, ¿no? En la vida diaria, pues no ocurre eso, por el contrario, debo de conocer mis derechos y utilizarlos en beneficio de toda una sociedad. A los que van llegando, bienvenidos y a darle like. Entonces, el Programa Nacional de Convivencia Escolar nos da flashazos de aspectos más profundos que se deben de trabajar y se deben de trabajar en currículum, ¿no? En las interacciones que llevamos día a día. Pero esa no es la única acción que propone el Programa Escolar de Convivencia Escolar, el Programa Nacional de Convivencia Escolar. Fíjense que este programa Maestras y Maestros tiene varios componentes, cinco en específico que tenemos en pantalla, ¿ok? El primer componente, Maestras y Maestros, son los marcos locales de la convivencia escolar. Significa ese conjunto de sistemas, de creencias, de acciones que realizamos en lo cercano, en el lugar donde vivimos, en la escuela, en la localidad. Otro apoyo que se establece dentro del Programa Nacional de Convivencia Escolar es la construcción de redes institucionales de apoyo a la escuela. Ejemplo, la vinculación que podemos tener con el DIF, con la Fiscalía, con todas las demás, con todos los demás sistemas, maestras y maestros, que se unen para la convivencia. También tuvimos en algún momento el PASE, que era un proyecto que se elaboraba al interior de la escuela con la finalidad de desarrollar la convivencia escolar. También se ponía énfasis en la educación de artes para la escuela, donde éste nos permitía desarrollar un sentido creativo, empático, mayor sensibilidad y abordar de diferentes situaciones que nos encontramos día a día. Y también se proponía el desarrollo de capacidades técnicas, es decir, de nuestras competencias como docentes, pero también de los supervisores, de los directores, de las autoridades locales, de las autoridades federales. Y también se daba apoyo en los consejos técnicos para reflexionar sobre estos temas y sobre el Consejo Escolar de Participación Social. ¿Por qué? Porque estas situaciones que estamos mencionando de convivencia escolar, como mencionábamos al inicio de la sesión, no corresponden sólo a la escuela, corresponden a todos. Entonces les pregunto a todos los que están en el chat, ¿vamos bien entendiendo estos cinco componentes que manejaba el Programa Nacional de Convivencia, el Programa Nacional de Convivencia Escolar? ¿Vamos bien hasta esta parte? Quiero ver qué nos dicen en el chat. A los que van llegando, a darle like, no sean así que es gratis. Bien, veamos qué nos dicen. Si vamos bien hasta aquí. Un segundito, un segundito. Veamos, veamos, veamos. ¿Qué nos dicen? Yo estoy leyendo lo que me escriben en el chat, ¿eh? Control de emociones a través de videos educativos, interesantes, perfecto. Saludos hasta los mochis, hecho. Vientos, vientos. ¿Cómo vamos? Si entendemos entonces que la convivencia es algo amplio. Yaseim nos dice que sí. Súper bien, anotado, excelente. Bien, sigamos entonces. Clau, gracias. Saludos hasta Hidalgo. Bien, bien, bien. Sigamos. Entonces nos damos cuenta, maestras y maestros, que a través de las diversas acciones que estamos platicando, se suponía que los cambios surgen desde abajo. Es decir, los problemas de convivencia escolar surgen y se solucionan desde las escuelas. ¿Pero qué creen? Que esto no es así. Los estudios sobre política y gestión escolar anotan sobre las grandes dificultades que atraviesan los maestros y directivos para responder a las exigencias y demandas del entorno social y del propio sistema educativo. Por lo tanto, urge que los gobiernos asuman su responsabilidad en la creación de condiciones institucionales para que los maestros y directivos realicen mejor su manera de educar. Entonces esto lo que nos está diciendo es que tenemos que cambiar esa mirada que solo desde la escuela se solucionan los problemas. Claro que sí, pero para ello deben de estar alineados todos los sistemas que están en nuestro país. Entonces hablemos un punto súper y súper, súper importante a considerar. Acá nos preguntan, Mario, saludos Mario, qué bueno que estés por aquí. Dice, ¿cuál es la diferencia entre el programa y la política? La política es una línea que se deriva de los planes sectoriales de educación, ¿no? Ejemplo, está el plan de educación, el programa sectorial de educación y de ahí tenemos diferentes líneas de acción. Mejorar los resultados académicos, educativos, el programa nacional como una estrategia para mejorar la convivencia y de esta estrategia se divide el programa nacional de convivencia escolar. Bien, gracias, gracias a todos los que están por aquí. Bien, entonces maestras y maestros nos damos cuenta que pensar que la convivencia se soluciona solo desde la escuela es un error, si necesitamos estar todos implicados en este proceso. Bien, acá maestras y maestros nos vamos a dar cuenta de lo siguiente, ¿ok? Saludos, mecho. Ha existido, maestras y maestros, una legislación, una legislación sobre tres aspectos súper importantes, seguridad, acoso, violencia y convivencia escolar en México, ¿no? Lo primero que nos damos cuenta es que al ser un problema que todos identificamos, las autoridades educativas y los estados han aprobado leyes en casi todos los estados, en las entidades, para fortalecer la convivencia escolar y para ello se han creado diversos programas educativos y también se publicaron los marcos de convivencia. El documento de marcos para la convivencia hacía un análisis y una reflexión de cómo entender la convivencia y cómo hemos estructurado a lo largo de diferentes años nuestros reglamentos escolares, como de una manera muy sencilla. Entonces, maestras y maestros, nos damos cuenta que es una preocupación que, si bien ocurre en México, no solo es exclusiva de México. Esta es una tendencia que ocurre a nivel internacional. Por lo tanto, la legislación se ha realizado a lo largo de este aspecto, ¿ok? Y aquí hay un punto importante para que reflexionemos todos en el chat, ¿ok? Se da por hecho que las normas existentes no sirven o no son suficientes para alcanzar la convivencia escolar. No bastan políticas, programas o estrategias de intervención para enfrentar desafíos. Por lo tanto, se valora la sensibilidad y el interés de aquellos individuos que por sus funciones tienen en sus manos, fuera y dentro del sistema educativo, la toma de decisiones sobre estas cuestiones. Entonces, por más programas que hemos desarrollado a lo largo de años, por más énfasis que hemos hecho, esta no es una situación que esté completamente solucionada, ¿no? Sino que debemos de poner mayor atención, mayor atención entre todos para solucionar las problemáticas a las que nos enfrentamos, ¿ok? Bien, vamos a ver qué nos dicen por aquí. Perfecto. Wendy nos dice, es muy difícil cuando el alumno viene de un contexto familiar y violento. Sin duda, eso es cierto. La sana convivencia comienza en casa y después en la sociedad. Comienza en casa, sin duda, la exclusión de valores. Pero, ¿qué parecería si yo te digo que hay escuelas que reproducen estos hechos y que los permiten? También eso nos tendría que llevar a reflexionar. Pienso que hay alumnos que si son violentos por lo mismo, que vienen... Sí, claro que sí, eso es un punto súper importante. Bien, ahora, maestras y maestros, la siguiente pregunta que les tengo el día de hoy es... Bueno, ya hablamos que existen diferentes tipos de normas, ¿verdad? ¿Qué tipos de normas conocen ustedes o qué tipo de normas aplican en sus escuelas? Las que ustedes digan, las que les venga a la mente el reglamento, lo que ustedes consideren que se aplica en sus escuelas o cómo son las normas que se aplican. Y conversemos sobre este tema. A los que van llegando, den like, que es gratis. ¿Qué tipos de normas aplicamos en las escuelas? Yo les quiero dar un ejemplo a todos los que están en el chat. Cuando yo era maestro frente al grupo, cuando inicié en el primer grado, me acuerdo que mi reglamento era el eje rector, ¿no? Y el reglamento decía situaciones así, ¿no? Prohibido tirar basura, ¿no? O mantén tu espacio limpio. Ese tipo de normas yo las manejé en algún momento, pero ¿serán las adecuadas? ¿Cómo lo hacen ustedes? Cuéntenme. ¿Cómo lo hacen ustedes en el aula o cómo lo harían para los compañeros de admisión? Vamos a ver qué nos dicen. Cuéntenme, ¿qué tipo de normas conocen? ¿Cuáles habían planteado ustedes en su salón? Bien, acá mire, ya nos dicen. Perfecto, perfecto. Muy bien. Uniforme completo, no celulares, no gorras, etcétera. Aquí está un ejemplo. Vayan, las vamos a analizar al final de todos. Tomar en cuenta los sentimientos y pensamientos del alumno cuando pasa por un momento de dificultad. Normas de convivencia. Voy llegando. Hola, hola, deja tu like. Jesús, saluditos, amigo. Gracias por estar aquí. Perfecto. Perfecto, perfecto, en mi casa. Acuerdos de convivencia en donde se tome en cuenta la opinión de los alumnos. Carta compromiso para padres y alumnos. Uniforme completo. Valor, en mi caso, normas de valores. Vientos. Silvia, gracias por hacerte miembro del canal. Estableciendo que todas y todos colaboren en la elaboración para que tengan compromisos para cumplir. En mi casa hacemos un consenso de lo que creemos importante para la convivencia. Soy maestro de primaria baja y se me hace que es importante que ellos mismos hagan conciencia. Perfecto. Estamos viendo en la pantalla los comentarios que ustedes ponen. Y esto es súper importante porque así vamos a analizar entre todos cómo lo podemos mejorar. Bien. Resulta que este mismo estudio hizo lo que estamos platicando ahorita. Saludos a los que llegan. Me parece que se le debe dar importancia a la salud emocional por moderar el tono de voz. Perfecto. Derechos y responsabilidades, así puntualmente. Bien. ¿Qué nos encontramos maestras y maestros? Bueno, nos encontramos que hay diferentes tipos de normas y estas se pueden agrupar en tres elementos importantes como observamos en pantalla. El primer grupo de normas maestras y maestros es la promoción de la seguridad escolar que se ha establecido a través de los últimos años en la década del 2000, ¿no? Y la estrategia de escuela segura limpiemos México. El segundo grupo de normas se centra en la atención y en la eliminación del acoso y la violencia escolar. Vamos checando. Gracias por hacerte miembro. Perfecto. Y hay un tercer grupo de normas que busca impulsar la convivencia libre de violencia escolar. Entonces, bajo la mirada que tenga la escuela, bajo la mirada que tenemos nosotros como docentes, nuestras normas o nuestros reglamentos o las acciones que tenemos se pueden encasillar en estos tres grupos, ¿no? Una, promover la seguridad escolar, otro tipo de normas, la eliminación de estos problemas sociales. Y un tercer grupo de normas, favorecer la convivencia escolar. Aquí cada uno vaya reflexionando, ahorita que analicemos estos tres grupos. Ustedes están promoviendo la seguridad escolar, favoreciendo la convivencia, disminuyendo los casos de estos problemas sociales. Cada uno tiene que analizar, ¿ok? Ante estos tres grupos de normas maestras, hay otra forma de inscribirme. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificación. Marta, hola, hola. Profe Javier, gracias. Fíjense que a través de analizar este diferentes tipos de normas, no hubo una transformación real en la concepción de los problemas asociados a la violencia en las escuelas, ni en los mecanismos y propuestas para su atención, prevención y erradicación. Entonces, nos damos cuenta, maestras y maestros, que si nosotros tenemos un reglamento, no es que esté mal, pero este reglamento o estas normas de estos tres grupos de normas existentes, no nos permiten eliminar los problemas a los que nos enfrentamos. Y es aquí donde la escuela, entonces, se debe de replantear. ¿Qué es lo que estoy haciendo que no me ha ayudado a minimizar esos problemas que surgen en las escuelas? Les quiero preguntar a todos en el chat, maestras y maestros, entonces, si el reglamento que hemos estado construyendo no nos funciona para mejorar la convivencia escolar, ¿por qué? ¿Por qué ocurrirá eso? ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, ¿será que tendremos que cambiar la mirada de este sistema normativo a uno analítico? Los leo en el chat, cuéntenme, ¿qué opinan? Omar nos dice, ay, 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 no se radica, pues los reglamentos no atacan. No puedo decir esa palabra mucho porque a mí todo me lo desmonetizan. Bien, favoreciendo la convivencia escolar, seguir los protocolos, claro que sí, perfecto. Yo me quedo con el punto de Omar, me llama la atención, no se radica porque los reglamentos no atacan, solo están previniendo o están sancionando conductas. Esto nos lleva a reflexionar que entonces la mirada que debemos de tener debe de ser más amplia. Claro que estas son actividades que podemos utilizar, pero no serán las únicas. Claro, Clau, los padres a lo mejor no nos ayudan, pero es un sistema compartido. Si es un problema, habrá que atacarlo entre todos. Dice, sí, debe de ser desde, listo, llegué. Amigos, saludos, gracias por estar aquí. Debemos de analizar primero. Fíjense, Angie nos dice que entonces lo primero no es establecer un reglamento. Lo primero es conocer qué es lo que está ocurriendo en nuestras escuelas o nuestros salones. No vamos a la raíz, perfecto. Dice, son acciones que no se sientan impuestas. Los contextos, porque los reglamentos no previenen, solo sancionan, vientos, vientos. Dice, el reglamento está enfocado a sancionar conductas, vientos, Edson. Eso, gracias. Dice, considero que el reglamento se va solo en lo normativo, como llegar temprano y esas cosas. Claro. Flor nos dice, un enfoque humanista donde los niños comprendan los beneficios que obtendrán al cumplir los vientos. Soluciones en equipo, perfecto, no más normas para convivencia. Claro que sí. Yo ya me hice un miembro. Gracias, Silvia. Gracias por estar aquí. Entonces, maestras y maestros, esto lo que nos ayuda a reflexionar es que las normas nos sirven para algo, pero no nos ayudan a erradicar los problemas a los que nos enfrentamos. Bien, sigamos porque este tema es súper interesante. A ver, ahí les da otra. Si decimos, maestras y maestros, que los niños, niñas y adolescentes son sujetos titulares de derechos. Nuestros reglamentos favorecen los derechos, en todos los casos, hay que pensar. Otro. Si el niño tiene derecho a un acceso, a una escuela, a una vida libre de este problema social y a la integridad personal, si tiene derecho a la educación, si tiene derecho a la participación, entonces, ¿qué tendremos que hacer para mejorar la convivencia escolar? ¿Qué pasa? Que a lo largo de los años, maestras y maestros, la escuela y las leyes que se norman han permitido vacíos y han permitido espacios que no nos ayudan a fortalecer la convivencia. Por ejemplo, la violencia en la escuela se le ha tratado de ocultar o minimizar. Muy pocos maestros comparten estos hechos a manera de reflexión en los consejos técnicos o a manera de una problemática que están viviendo para buscar soluciones. Como que se piensa que uno es mal maestro si comparte estos problemas a los que nos enfrentamos y eso no debe de ser así. Otro punto es que siempre se mostraba una imagen de una institución ideal. Durante mucho tiempo los maestros y las maestras hemos tenido miedo de expresar como lo que ocurre en nuestras escuelas, no todos, y qué bueno que no todos. ¿Por qué? Porque pensamos que se nos va a catalogar, criticar, que se nos va a sancionar y por el contrario vendemos imágenes de que tenemos una escuela ideal donde todos los alumnos aprenden, donde no ocurre nada, donde todo está perfecto. Y esto es un error porque si los problemas no se expresan no se pueden encontrar soluciones. Y otro punto importante, fíjense, cuando se hablaba de este fenómeno, como observamos en pantalla esa palabra, se normalizaba. Como algo inherente e inevitable al proceso de socialización de los niños. Ejemplo, ¿no? En la secundaria, no, pues es que es normal que los niños se peleen porque pues están jugando, están aprendiendo a ser amigos, ¿no? Punto. Desde ahí nosotros estamos normalizando estos hechos. Ese es un ejemplo sencillito, ¿no? O cuando están en preescolar y un niño empuja a otro. Ah, y es que es normal porque pues está en desarrollo, ¿no? Todavía no respeta a los demás. Estos hechos de violencia, estas situaciones, lo que han provocado es que no se analice el problema a profundidad. Yo creo que nos hemos centrado solo en esos casos macros y no en aquellos aspectos específicos. Por lo tanto, en nuestras escuelas de educación básica y creo que en cualquier punto y en cualquier nivel maestras y maestros, a veces hemos normalizado estos hechos. Y entonces la pregunta que les quiero hacer, ¿qué tenemos que cambiar maestras y maestros? ¿Hacia dónde debemos de centrar nuestra atención? ¿Por qué? ¿Qué tendremos que cambiar si hemos sido reproductores o hemos sido permisivos a lo largo de tiempo para que ocurran estos hechos de violencia? Bien, bien, bien. Veamos qué nos dicen por aquí. Dice, considero que los derechos se deben de retomar en los salones de clase para que haya una sana convivencia. Perfecto. Bien, bien, bien. Dice, y Patia, Oli, lo primero sería informar la normativa, después concientizar, promover la empatía, establecer acuerdos y aplicar ya sean acuerdos o normativas, ¿ok? Ok, ok. Acá yo cambiaría el orden, ¿no? Porque yo no voy a desarrollar algo en lo que yo no fui parte de los consensos y en la vida estamos en una sociedad democrática, ¿verdad? Bien. Hay compañeros que cuando uno expone sus situaciones conflictivas en el aula dicen que en su salón no pasa eso. Tienen un reglamento bien claro. Bueno, son formas de que ese maestro todavía tiene el entendido de que si dice eso se le va a catalogar de un mal maestro. Entonces, es importante que analicemos qué, entonces, dónde debemos de centrar nuestra atención. Para reflexionar, maestras y maestros, la participación de los maestros debe de estar encaminada a mejorar y revertir la violencia escolar a través de su intervención. Entonces, a través de nuestras prácticas docentes, maestras y maestros, a través de nuestras prácticas docentes, debemos de intervenir en esto. Uy, aquí voy a, aquí sí voy a hablar rápidamente. Dice, los famosos derechos de los niños han limitado a establecer reglas y sanciones de manera responsable. Los padres de familia ahora somos la generación de cristal y eso afecta a la figura del docente. Susi, discúlpame, ahí sí te voy a decir que estoy en desacuerdo totalmente contigo. La generación de cristal no existe. Ese es un término que se ha utilizado para justificar la violencia que hemos ejercido durante muchos años. Ese es un término que, te voy a hacer bien honesto, debes de quitártelo de la cabeza. Ese es un término que discrimina y señala. No, no va por ahí la forma de entenderlo, ¿no? Dice, dar herramientas a los alumnos para que solucionen los conflictos. Claro que sí, desde nuestra práctica entonces, tenemos que dar estrategias e intervenir ante lo que estamos viviendo. En la planificación debemos enfocar los aprendizajes hacia la problemática y atacarla. Claro que sí, Janet, ¿por qué? Porque si existe esta situación en nuestra escuela, la escuela es el espacio donde se deben de resolver las problemáticas y debemos de utilizar el currículum para atender a ellos, ¿no? Formación de valores, un problema, un aprendizaje basado en proyectos o en problemas y cómo lo podemos solucionar. Es una forma distinta de verlo. Bien, también maestras y maestros, tenemos que dejar de ver esto como un tabú. O sea, debemos dejar de ver esto como un tabú, algo que no se puede explicar. Si para nosotros como maestros, como mencionaban acá en el chat, a los niños, a los maestros les da pena compartir esto, imagínense, si es incómodo para el maestro comentar esos problemas a los que se enfrenta, también es súper incómodo para la víctima y también para la persona que ejerce la violencia. Otro punto que debemos de reflexionar es que a veces, maestras y maestros, es muy difícil detectar a tiempo estas situaciones. En el salón de clases con todos nuestros estudiantes es muy difícil a veces darnos cuenta. Y cuando nos damos cuenta a nivel escuela es cuando es un hecho, un problema generalmente súper complicado. Entonces, hay que reflexionar estos temas y analizarlos. Bien, ¿qué nos dicen? Manejar la frustración. Tenemos que empezar a cambiar nuestra manera de comportarnos dentro del aula con el ejemplo, aceptando que cada educando debe ser único. Dice, un reglamento debería promover la convivencia y no sancionar. ¿Podría ser? Claro que sí. El reglamento no solo es para sancionar, requiere la intervención del docente para permitir muchas acciones, solo que tienen que ser reguladas. Un estilo de vida, perfecto. Identificar el porqué. Claro que sí. Estoy de acuerdo contigo. También es importante comenzar por nosotros mismos y compartir con los demás docentes estrategias para la comunidad en general. Claro que sí. Poner en práctica los valores. Estamos viendo muchos aspectos que son súper, súper importantes. Pero entonces recordemos promover el diálogo y la empatía, trabajar sobre ello. Claro que sí. Lo primero que hay que hacer es desmitificar. Hablar de los problemas que ocurren, buscar soluciones y no dejarlos pasar hasta que, chin, nos encontramos con problemas que a veces ya no están en nuestras manos, ya no están en nuestras manos a abordar. Bien. Sigamos, maestros y maestros. A los que van llegando, denle like. Denle like. Bien. Dice, mal término, generación de cristal, para que estar acostumbrado a la falta de respeto. Sí, eso es bien importante. Yo por eso siempre que hablan de este tema en cualquier espacio donde me inviten y lo mencionan, yo sí quiero dejar bien claro que este término es incorrecto. Lo estamos viendo desde un privilegio, desde lo estamos viendo desde un aspecto donde somos reproductores de estos hechos. Entonces hay que cambiar la mirada, no es crítica, simplemente otro punto de vista para mejorar lo que vivimos. Entonces, maestras y maestros, en las escuelas, pues la verdad es que nos enfrentamos a algunos abusos cotidianos, como los robos, la extorsión, los golpes, el maltrato sobre escolares y de docentes. Esto lo vivimos tal cual. Por lo tanto, nos lleva a analizar que esto no deja de presentarse derivado de los patrones de cultura escolar, es decir, aquellos patrones que la escuela permite y que ayudan a favorecer este tipo de conductas. Entonces, si estas acciones ocurren, habrá que reflexionar sobre los sistemas y la cultura que hay en nuestra institución, porque nuestra institución nos está permitiendo. Recuerden, los estudiantes están en formación. Cuando una persona está en un ambiente seguro, dialoga, conversa, analiza, llega a acuerdos, resuelve problemáticas a las que se enfrenta, no tendríamos que llegar a estos aspectos acá enunciados. Pero si llegamos a esto y siguen pasando a lo largo de los meses y de los años, a lo mejor nuestra escuela sí tiene algo que hacer. Entonces, esto es súper, súper importante para que entre todos solucionemos. Y todos, no solo nosotros, ¿no? Nosotros desde nuestro ámbito. Me refiero a toda la comunidad donde vamos a checar. Bien, sigamos, sigamos. Ahora sí, vamos a hablar maestras y maestros. Ouch, me chocó y me checó. Gracias por la información sobre el término de generación de cristal. Se trata de eso. Yo los invito siempre a reflexionar, a reflexionar. Bien. Otros aspectos a considerar, ¿ok? Se tiene a veces maestras y maestros una visión de ella como un problema técnico, ¿no? ¿Cuántas veces no nos ha ocurrido que dice, ay, no, es que un niño le pegó al otro. ¿Ok? Bueno, entonces los lineamientos dicen que tenemos que llamar a los padres de familia, que tenemos que hacer una investigación, que tenemos que... Se ve como un recetario de cocina la forma en la que se van a solucionar estos problemas. Pero, maestras y maestros, cuando ocurre un hecho, lo más importante es considerar los acontecimientos, los hechos reales que viven los estudiantes y los que vivimos los maestros. Claro que el sistema de reglas es importante en la cuestión administrativa, pero más allá del sistema de reglas o la normatividad de los pasos que tenemos que seguir, la visión de nosotros como maestros se debe de centrar en las personas, en lo que ocurrió o qué ocurrió, en esos aspectos de la vida. Entonces, aquí encontramos un punto súper, súper importante a considerar. ¿Ok? Hay que pasar esa visión técnica a una que nos importen las personas. Vean, y aquí está el hecho importante. En la medida en que las personas, en que la violencia se vea personificada en sujetos, en grupos, en sectores sociales particulares, es posible generar un efecto de diferenciación con el resto de la sociedad, viéndola como una transgresión a un sistema de orden legal y social. Y esto suena como que muy máfufo. ¿Qué pasaría si en nuestra escuela nos damos cuenta que todos los estudiantes con sobrepeso o con obesidad son a los que más se les molesta? Son a los que más les pegan, les quitan sus tortas, les hacen maldades, ¿no? ¿Qué pasaría si nos damos cuenta con nombres con caras? ¿Qué pasa si siempre a Juanito de tercero A le pegan los niños en el recreo o le roban su mochila? Empezamos a ver a una persona, ¿verdad? Porque siempre hablamos de estos hechos como de violencia, de acoso, como conceptos y no como personas, poco vamos a poder incidir en mejorar, ¿ok? Entonces acuérdense, tipo número uno, ver a las personas, no solo al fenómeno. Bien, sigamos. Entonces, tenemos un gran reto, maestras y maestros, tenemos un gran reto. Lo primero que tenemos que hacer es investigar qué hacer cuando se presenta un problema de violencia, ya sea física, verbal, psicológica, sexuada, ¿no? Otro punto importante, conocer los derechos y obligaciones. Y esto debe de estar súper, súper claro, maestras y maestros. Es preciso investigar sobre los contextos, ambientes, tradiciones, ritos y tipos de problemática generadas en cada institución para poder intervenir adecuadamente. ¿Qué pasaría con el caso de este niño que siempre le pegan? Si el niño conoce sus derechos y puede exigir a que no le peguen, ¿no? ¿Qué pasaría con esta niña que siempre le roban sus sacapuntas o sus lápices? Ella tiene que recibir un trato digno, ¿verdad? Pero a veces esto no lo logra comprender las personas y se vuelve un fenómeno súper, súper grande. Entonces, esto es bien importante porque son retos a los que nos enfrentamos. Bien, ahora sí, maestras y maestros, vamos a comenzar en la parte súper interesante de este tema, que es cómo se analizan los reglamentos escolares y los marcos de convivencia, ¿ok? Bueno, resulta que pues tenemos una encomienda de construir marcos de convivencia desde una perspectiva democrática y con estricto apego a los derechos humanos para ofrecer a los niños, niñas y adolescentes un ambiente seguro y protector. Entonces, esto sí hay que anotarlo. Siempre que se construye un reglamento escolar, este debe de estar basado en un primer momento en un aspecto democrático. ¿Qué significa democrático? Que se ha consensuado entre todos. Que debe de estar acorde a los derechos humanos. Que debe de favorecer un ambiente seguro y protector de sus derechos. Entonces, anoten esas tres palabras. Reglamentos, democráticos, derechos humanos y ambiente seguro y protector. Estas son las tres características más importantes que deberían estar inmersos en nuestros reglamentos. Quiero preguntarles a todos en el chat, ¿vamos bien con esas tres características? No sé qué nos dicen. A todos los que están llegando, oigan, den su like. No sean así. No sean así, no sean así. Vientos, vientos. ¿Cómo vamos, maestras y maestras? ¿Vamos bien? ¿Tenemos claros los primeros tres elementos a considerar? Bien. Manuel nos dice que sí. Flor Camargo nos dice yes. Hecho. Vamos a esperar dos personas más. Lenny, Susi. Perfecto. Hecho. Vamos. Vamos, maestras y maestros. Vámonos a esta parte. Fíjense que en este... Gracias a ti, Janet. Qué bueno. Tú siempre me ves en Instagram. Un besote. ¿Cuáles eran los tres aspectos? Ya, regrésale, Omar. Fíjense, maestras y maestros, que este estudio se puso a investigar. Se puso a investigar e investigar los reglamentos que existen en las instituciones y nos damos cuenta de lo siguiente. Primero, que tenemos diferentes nombres. Utilizamos diferentes nombres, maestras y maestros. A ver, bien. Aquí hay un comentario de Momo que vamos a ocultar. Listo. Bye, Momo. Bien. Nos damos cuenta que en cada escuela tiene un nombre diferente. Nos encontramos con reglamentos, con compromisos del salón, con reglas de oro, normas de convivencia, proyectos de disciplina, ¿ok? Entonces, cada uno lo identifica como considera. Sin embargo, según la forma, según la forma, maestras y maestros, en la que los comprendamos, los modos de apropiación y significación será como se utiliza en la escuela. Ejemplo, si nosotros hablamos de un reglamento, lo primero que seguramente nos vendrá a nuestra mente son o normas esperadas, como portarte bien o no comer en clase, o poner atención, o estar sentado, o casi casi no respirar. Y esto ya nos implica dentro de nuestra cabecita, maestras y maestros, cómo entender y cómo se aplica. Entonces, eso es lo primero que debemos analizar, ¿ok? Otro punto importante. Sí, Blanca, yo sé que eso también ocurre. Es cierto. El PENSE sugiere que el documento que se construya son acuerdos para la convivencia. Y cuando hablamos de acuerdos para la convivencia, significa que lo construimos en todo, con todos y entre todos, para vivir, ¿ok? Entonces, esto es súper importante. Vean, acá nos dice Hilde, en mi palabra hacemos palabras mágicas. Perfecto. Está bien, está bien. Son diferentes formas que utilizamos para estos documentos normativos, ¿ok? Entonces, bueno, como lo maneja PENSE, acuerdos para la convivencia escolar. Bien, sigamos analizando esto. En este análisis de documentos, maestras y maestros, fíjense que se encontraron reglamentos que enfatizan la prohibición de conductas, reglamentos que enfatizan conductas, actitudes o formas de ser esperada, reglamentos que enfatizan el equilibrio entre lo prohibido y lo esperado, y reglamentos que enfatizan derechos y obligaciones. Estos son los cuatro tipos de reglamentos, maestras y maestros, de normas de convivencia que se encuentran en las instituciones, ¿ok? Anótenlos para que no se nos vaya a olvidar. Anótenlos y después vamos a poner un ejemplito, ¿ok? Les recuerdo, reglamentos que enfatizan la prohibición de conductas, reglamentos que enfatizan conductas, actitudes o formas de ser esperadas, reglamentos que enfatizan el equilibrio entre lo prohibido y lo esperado, y reglamentos que enfatizan derechos y obligaciones. Me cuentan en el chat cuando ya los hayan escrito, por favor, o cuando ya tengan su captura de pantalla. Y a los que van llegando, sigan dando like, es gratis. Ustedes me dicen, ya saben, con que digo cinco, me digan ya, listo. Continuamos. Oigan, a los que van llegando, den su like y manden su superchat, no sean así, se los agradecería. Bien, sigamos, sigamos. Flor Camargo dijo, yes, ya, ella ya empezó a anotar. Hilda ya, Janet, listo, tres, nos faltan dos personitas más. Y Patia nos dice que listo, hecha y Patia. Y uno más que nos diga para continuar. Listo, Laura, perfecto. Llegando tarde, pero dime like. Gracias, Mari, por ser miembro y por dar tu like. Bien, sigamos. Una vez que ya tenemos, una vez que ya tenemos nuestros cinco tipos, nuestros cuatro tipos de documentos, maestras y maestros, nos damos cuenta de lo siguiente. Vamos a analizar primero. Reglamentos que enfatizan la prohibición de conductas. Y creo que esto nos tocó a todos, ¿no? Aquellos que dentro de su orden tienen un sentido abiertamente negativo o que prohíben algo. Ejemplo, no comer en clase, no golpear a mis compañeros, evitar ensuciar el salón. En el chat, maestras y maestros, pónganme un ejemplo de este tipo de reglas. Acuérdense, son aquellas que tienen un sentido negativo y que prohíben cosas. Díganme en el chat un ejemplo de normas que ustedes conocen. Lissandro dice, profe, buenas, no sé dónde sea el tema. ¿Podría ayudar? ¿Dónde encuentro los elementos para las constancias de servicio en lo que se refiere a la experiencia docente? Lissandro, busca, escribe Edgar Valladares, admisión, y el primer video que te salga, ese es. Bien, sigamos. Cuéntenme ejemplos, ejemplos, ejemplos. Exacto. No jugar, no tomar bebidas, no correr. Vientos. Bien, bien, solo pasa, buenas noches, solo pasa a dejar mi like. Un besote, Evelyn. Prohibido comer en el salón, claro que sí. No comer en clase, no correr, no correr, no utilizar el celular, perfecto. Ese es el primer tipo de reglamentos que encontramos en nuestras escuelas. Bien, hasta aquí vamos bien. No fumar, no tirar basura, sí. No gritar, no correr, no empujar. Sí, sí, sí. Perfecto, perfecto. No reírse si alguien da una respuesta equivocada, perfecto. Hasta aquí vamos bien. Ahora, vámonos al segundo tipo de normas, ¿no? Reglamentos que enfatizan conductas, actitudes o formas de ser esperada. Predomina un lenguaje positivo y esto se expresa a un modo de deber por atender. Son afirmaciones muy precisas sobre las conductas deseables o exhortaciones a hacer o actuar de cierta manera. Yo les pongo un ejemplo y ustedes me ponen otro ejemplo en el chat, ¿ok? Mantener tu lugar limpio, ¿no? Es un ejemplo de este reglamento donde se enfatizan conductas o actitudes esperadas, ¿ok? Mantener tu lugar limpio. Ahora ustedes díganme otro tipo de reglas de este orden, acuérdense. ¿Qué otro tipo de orden encontramos aquí? Bien, 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 bien. Levantar la mano para pedir la palabra, exacto. Ay, ay, ay. Llegar a tiempo a clases, perfecto. Cuidar y guardar los materiales. Ay, ay, ay. Levantar la mano para participar, cuidar los libros, ser respetuosa. Soy tu fan, profe Valladares. Juan José López Trujillo, gracias. Mándate un superchat, si eres mi pana. Levantar la mano para participar, participar en clases, hacer tu trabajo mejor que el anterior, solicitar premisos, combatir. Perfecto. Hasta aquí vamos perfecto, ¿ok? Vamos muy bien. Ya vamos entendiendo el segundo tipo de reglamentos que existen. Vientos. Tercero. Reglamentos que enfatizan el equilibrio entre lo prohibido y lo esperado, ¿ok? Ejemplo. Primero, combinan reglos de los estilos anteriores señalando lo que se debe hacer y lo que es deseable hacer y debe existir claridad en ambos escenarios. Ejemplo. No tirar basura. En el caso de tirar basura, recogerla y depositarla en la cesta, ¿ok? Este es otro tipo de reglas que encontramos. Las que enfatizan un equilibrio entre lo prohibido y lo esperado. Díganme en el chat un tipo de regla que enfatice entre lo prohibido y lo desesperado. Vamos a ver qué va. Hola, María Alparo Blanca, gracias por estar aquí. Participar activamente en clase, ¿ok? Evitar distraerse y participar en clase. Muy bien, vamos bien. ¿Qué otro tenemos por aquí? Guarda tus pertenencias, pero acuérdense. Ah, mi bien, aquí está. Este de Victoria me gusta mucho. Si ensucias, limpias. Perfecto. Si entré al último, cerrar la puerta. Respetar a mis compañeros cuando estén participando, ¿ok? Dani nos dice, no maltratar libros. Si ves un libro en malas condiciones, repáralo. Muy bien, muy bien, muy bien, Dani. María Guadalupe, al final del tema resolvemos dudas, ¿ok? Acá, mi bien. Bien, Napoleón nos dice, no ensuciar el salón de hacerlo, participar en el aseo. Perfecto. Miam, 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 miam. Ay, 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 ay. Vemos qué más nos dice. No tomar las cosas de tu compañero, pero esa es una prohibición. ¿Cómo te tratan? Dice, dirígete a tus compañeros con respeto para que te traten con respeto, ¿ok? Muy bien. Bien, Andy, muchísimas gracias por tu super chat. Si abre, si erra, soy ordenado. Este, por ejemplo, de soy ordenado y respetuoso es en una forma positiva, pero aquí se enuncia lo que no se debe de hacer y lo que sí se debe de hacer. Si molestas a tu compañero, lo haces sentir mal, pide una disculpa. Perfecto. Muy bien. Si hiciste algo, discúlpate. Perfecto. Creo que ya nos van quedando claros, ¿no? Miren, acá dices otra blanca, es cierto. No faltará el respeto a tus compañeros. En caso de incidir, se les sancionará con una disculpa en público. Sí, ese es este tipo de normas, maestros, que están diciendo, vamos bien. Va que va. Seguimos. Aquí está. El otro tipo de reglamentos, maestra y maestro, pone relieve en el lugar de la escuela como un espacio público para ejercer facultades y gozar de libertades fundamentales. Es decir, maestras y maestros, se exaltan los derechos humanos que tenemos. Por lo tanto, un ejemplo, recibir un trato respetuoso, digno y decoroso de sus compañeros y del personal de la escuela. Entonces, fíjense, aquí ya estamos hablando de derechos y obligaciones, derechos humanos. Entonces, es algo más amplio. Y este tipo de reglamento, maestras y maestros, se debe de construir con los estudiantes, pero obviamente con el conocimiento de cuáles son mis obligaciones y cuáles son mis derechos. Denme ejemplos de un reglamento que enfatice derechos y obligaciones. Vamos a ver qué nos dicen. Vamos a ver qué nos dicen. A los que van llegando, a darle like, porque no todos le han dado like y a compartir. Veamos qué más nos dicen. Esperamos que lleguen los mensajitos, porque están tardando en llegar. Veamos, veamos. Veamos, veamos qué más nos dicen. Acuérdense, se enfatizan derechos y obligaciones. Acuérdense que tenemos derecho a ser escuchados, tenemos derecho. Ustedes saben, ¿eh? Cham, 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 cham. Ok, tengo derecho a la educación y debo realizar mis actividades escolares. ¿Es correcto? Sí, pero esto, sí, pero no es claro. Por ejemplo, este es ambiguo si no los comparten. Usted puede compartir el grupo de Telegram. Al final se los comparto, no se vayan. Ok, poner en práctica las palabras mágicas, pero ¿cuál sería el derecho al que hace alusión? Acuérdense, derechos y obligaciones. Y se van hacia los derechos humanos. Ah, mire, este me gusta. Puede ser, todos tenemos un nombre y debemos ser llamado por él, ¿no? Ok, es correcto. Bien. Debes tratar a los demás como te gustaría ser tratado. Claro que sí. Perfecto. Expresa para que te escuchen, escucha a quien se expresa. Ok, me gusta. Derecho a respetar y ser respetado. Perfecto. Muy bien. Nos va quedando como claro las diferencias en los tipos de normas que estamos construyendo. Me lo ganó. Perfecto. Derecho a participar. Pide permiso para hablar y escucha la opinión de tus compañeros. Perfecto, Dani. Exacto. Entonces, maestras y maestros, al analizar estos reglamentos, uno de los elementos que debemos de poner atención es en la ambigüedad de la norma. ¿Y por qué en la ambigüedad de la norma? Fíjense que a veces lo que para mí es bueno para ti no es bueno. Bueno, entonces, cuando tenemos en nuestros reglamentos ambigüedad en la norma, estos se interpretan de una forma difícil, ¿no? Por ejemplo, si ponemos la regla prohibido ser malo, ¿ustedes creen que todos los estudiantes entiendan a qué se refiere ser malo? Es como una norma que no es correcta, no es precisa. Y recuerden que los estudiantes necesitan construir normas que sean claras, que sean específicas y que recalquen sus derechos humanos. Por lo tanto, la reflexión a la que debemos de llevar es esta. Es esta, maestras y maestros. Revisar nuestros reglamentos, nuestros acuerdos de convivencia, que sean lo más claro posibles. Si estos reglamentos no son claros, pues poco. Dice, ¿el profe tendría ya mil sanciones? No, no, no digas eso. Tenemos maestras y maestros que establecer reglamentos que todos los podamos comprender, ¿ok? Bien. Entonces, maestras y maestros, también para reflexionar, por ejemplo, los que van para funciones de dirección, incluso algunos centros escolares, si me están escuchando, que dicen, prohibido llegar tarde. Si llegas tarde, ya no entras a la escuela. Eso no se puede. Cris, ahí son miembro del canal. Cris, bienvenida. Gracias por hacerte miembro. ¿Qué nos encontramos acá? A veces hay reglamentos que sustentan prácticas que incluso se contraponen con el derecho a la educación. Ejemplo, el de aquí arribita. ¿Causará mi baja definitiva cualquier hábito inconveniente, como agresividad y o faltas a la moral, u obedecer y acatar cualquier indicación que les hagan a los mayores? Entonces, esto, maestras, maestros, esto está prohibido, esto va en contra de los derechos del estudiante a recibir una educación. Entonces, habrá que revisar que nuestros reglamentos o nuestros acuerdos no atenten contra los derechos humanos, ¿ok? Pongan atención a eso porque a veces nos encontramos con reglamentos que dicen lo siguiente. Espero que a ninguna escuela le quede el saco y si sí a modificarlo, ¿no? Después de llegar tres veces tarde a la clase, seré dado de baja durante una semana. Este tipo de acciones se deben de eliminar, maestras y maestros, porque si hacemos esto, estamos en contra de los derechos humanos de nuestros estudiantes, ¿ok? Bien, bien, bien. Un segundito. Entonces, la reflexión nos lleva a darnos cuenta que cuando utilizamos el enfoque normativo prescriptivo de la educación, de los reglamentos, nos vamos más a una perspectiva tradicional de la educación, ¿ok? ¿Por qué? Porque es alguien que impone el reglamento y esto no debe de ser así. Los destinatarios, es decir, los estudiantes, aplica la de tres faltas, quitan derecho a examen claro. Eso es un punto súper importante que está en contra de la educación, del derecho a la educación. Entonces, maestras y maestros, recuerden, recuerden, siempre hay que construirlos con los estudiantes, pero en atención a los derechos humanos. Ser muy claros, dejar claras las responsabilidades y los deberes, construido entre todos, para que cada estudiante sea capaz de interpretarlo y nunca encontrarnos con esta forma tradicional de la educación, de yo soy el maestro y tú eres el estudiante. Esperen, quito eso para que me vean. Por lo tanto, yo impongo las reglas y tú las sigues, ¿ok? Esa forma hay que cambiarla. Si hablamos de un estilo de vida democrático, somos iguales. Y al ser iguales, entre todos, debemos de construir lo que vivimos en la escuela, ¿ok? Y bien, 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 ya casi terminamos. Algunos tips que podemos considerar son los siguientes. Recuerden que los estudiantes son sujetos que deben de comprender el sentido de las normas. Otro punto importante es que deben aludir a conductas positivas y deseables para una convivencia armónica. También, transitar de lo restrictivo hacia una idea de que la norma es un recurso para apoyar a construir entornos favorables para el aprendizaje. Ejemplo, claro que sí, esto está prohibido. Esto está prohibido. Acuérdense, cuando analicemos después los temas en específico de qué hacer en esos protocolos, recuerden que se hace una investigación, que se busca atender al agresor, pero también a la persona que sufrió violencia. Entonces, nos damos cuenta que esas normas deben de cambiar, ¿ok? Y que el reglamento debe de servirnos para construir esos espacios de conducta deseable, de convivencia donde todas y todos aprendamos, ¿ok? Entonces, antes de terminar, maestras y maestros, les quiero preguntar en el chat. ¿Cómo ven? Vamos bien aquí. Y mientras, 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 les recuerdo, maestros y maestros, que se pueden hacer miembros del canal. Si tú, mira, si tú quieres hacerte miembros del canal, vas a tener otros beneficios, ¿ok? Si no, no pasa nada con que estés suscrito, lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche estudiamos. Pero me lo preguntan mucho, ¿ok? Recuerden, los miembros del nivel 1, que son los docentes comprometidos, cuesta 49 pesos al mes, ¿ok? Y ustedes pueden conocer los temas que se van a desarrollar en la semana. Los miembros del nivel 2, docentes platino, cuestan 99 pesos al mes. Y, bueno, tienes aparte, maestras y maestros, los beneficios del nivel 1. Y aparte, puedes descargar estas diapositivas que hice en cada tema. Pero, maestras y maestros, si quieres el nivel 3, que es esta asesoría y consultoría, 149 pesos al mes, tienes los beneficios del nivel 1, tienes videos cortos de estos mismos temas, los miembros del nivel 3 ya los vieron, que son súper, súper cortitos, y tienes acceso a en vivos los días domingo. Y ya tienes, vean, por ejemplo, el tema 1 de 28 minutos, el tema 2 de 10 minutos, el tema 3 de 32 minutos, el tema 4 de 12 minutos, el tema 5 de 21 minutos, el tema 6 de 12 minutos, el tema 7 de 17, 8 de 19 minutos, tema 9 de 16 minutos, tema 10 de 22 minutos, tema 11 de 14, tema 12 de 26, tema 13 de 14, tema 14 de 9 minutos, tema 15 de 20 minutos, y este último tema también ya lo tuvimos acá, que solo duró 20.56 minutos. Estos son, y lo quiero dejar claro, porque muchos me estaban preguntando en Instagram, estos son para los miembros del canal, y ahí están los beneficios según el nivel en el que sea. Un segundito, ahorita hablamos del Super Combo también. ¿Cómo me puedo hacer miembro? Claro que sí, súper, súper fácil. Te explico, dame un segundito. Para hacerse miembro del canal Maestras y Maestros, hay un botón. Aquí está. A ver, ahorita que enfoque. Hay un botón que se llama Unirse, ¿ya vieron? Está aquí. Le das clic al botón Unirse. Voy a sacar la cámara, espero que se vea. A ver. Ahí está. Esto. Está aquí el botón de Unirse. Ahí está. Unirse, abajo de mi nombre. Le das clic al botón Unirse. Uy, muy de cerca se me ven todas las interfecciones. Y aquí te aparece. Conviértete en miembro. Docentes comprometidos, 49 pesos. Docentes platino, 99 pesos. Asesoría y consultoría, 149 pesos. Le das clic al que tú quieras. Y te va a pedir los datos de tu tarjeta. Los vas a llenar. Me enfoca esto. Los vas a llenar y le vas a dar en comprar, que es el botón. Y con eso te haces miembro del canal. Déjenme alejar esto porque siento que ahora sí está muy cerca, ¿verdad? Me ven todas las imperfecciones. ¿Ok? Esa es la opción que tienes en el canal para hacerte miembro. Bien, bien, bien. Ahora sí, vamos a resolver algunas preguntitas y listo. ¿Ok? Dice, Hola, Edgar, ¿cómo puedo saber las fechas en las que me tocará realizar el curso de habilidades directivas? Ya lo busqué en Venus y no me aparece. Claro que sí. El día de hoy los ICAM nos dijo que el curso de habilidades directivas se va a realizar en dos periodos. Del 7 al 20 y tantos son dos grupos. Si a ti no te aparece en este momento el curso habilitado, es porque no te toca en este primer, en este primer periodo. ¿Ok? Se va a habilitar después. Pero yo te recomiendo que de aquí al 7 estés atenta a Proyecto Venus. ¿Vale? Bien, bien, bien. ¿Cómo le hago? El banco me dice que hay un candado que no me lo permite. Eso tienes que hablar a tu banco y checar con tu tarjeta porque ahí sí, yo, yo no sé. Ahí sí te quedo mal, ¿no? Y también les quería decir antes de irnos que si ustedes quieren apoyar, pueden mandar su super chat. Aquí en el chat en vivo, junto a la flechita, como están viendo, hay un billetito. Le das clic y me puedes mandar un super chat, un super sticker, como nos envió Lupita, como nos envió hace ratito. Se los pongo así. Un super chat, un super sticker. Y me ayudas muchísimo a que llegue, a que llegue a más, más personas. ¿Ok? Bien. Ahora sí, me preguntaban sobre los cursos de la UCCAM. Sí, maestras y maestros, en la transmisión en vivo de la UCCAM, ya nos dijo que se van a actualizar. ¿Qué se va a actualizar, maestras y maestros? El catálogo, van a incluir más cursos. Entonces, no se desesperen. También, maestras y maestros de la UCCAM, en el video que estuvo en vivo el día de hoy, ya nos dijo que ya hay una denuncia para todas esas personas que venden cursos falsos. Acuérdense, ustedes como participantes tienen la obligación de realizar cursos extracurriculares si quieren tener puntaje extra. Si no logran juntar para los de admisión, para admisión, si no logran juntar cursos del catálogo, no se preocupen, no tendrán esos 15 puntos. Pero eviten caer en fraudes donde compran cursos que nada más les atan las constancias. Yo siempre se los he dicho, más vale un esfuerzo que ustedes hagan por tomar un curso, por estudiar mucho, pero no compren nada que sea falso en redes sociales. Yo les implico eso, ¿ok? Platiqué que tomaron su denuncia en UCCAM. Sí, sí, sí. En UCCAM lo tomaron y qué bueno que se dan cuenta porque la verdad es que eran negocios. Yo veía en Facebook las personas estas que venden cursos y tenían 800 comentarios. Y yo creo que de esas 800 personas que comentaron, ninguno debería de ser maestro si se prestan a comprar constancias falsas. ¿Ok? Bien. ¿Qué más? El grupo de Telegram. Voy, ahorita se los pongo. Un segundito. No se vayan, no se vayan. Les pongo el grupo de Telegram. Vamos a ver. Vamos a ver. Se los pongo para que se vayan a unir. Oigan, también recuerden seguirme en Facebook, en TikTok, en Instagram, en Twitter. En Twitter porque hacemos presión, muchísima presión a la UCCAM cuando tenemos dudas a través de ahí. Dice, dice, si me inscribí a, si no me inscribí a ningún curso de la UCCAM, ¿puedo presentar mi examen? Sí. Acuérdense que los cursos extracurriculares son para tener un puntaje adicional. No es un requisito. Si no tienes cursos, tú puedes hacer tu proceso. ¿Ok? Si llevo 80 horas, profe, ¿cuántos puntos me dan por 80 horas? Lau, checa mi video de Edgar Valladares Admisión y ahí les explico. Dice, también cuando me enviaron la carta tenía anomalías y quedaron de reenviármela. Maestra Pili, cuéntame. Dice, iremos a tener video de perfiles filosóficos. Clau, los hemos estado analizando. Los hemos estado analizando. Son de los primeritos. Bien, bien, bien. Ahí les va el link, maestras y maestros. Un segundito. De mi grupo de Telegram, con gusto, se los comparto para que se vayan a unir. A las 240 personas que todavía están aquí. Ahí voy. Un segundito. Vamos a poner Telegram. Dice, a mí me tocó el grupo 1, pero ¿dónde lo tomo? No me dicen dónde. Te va a aparecer ahí en la página de los ICAM. No te preocupes. Cuando se habilite, yo les aviso o si no, escríbeme más al ratito y con gusto les digo dónde. No se estresen. No se estresen. Los cursos para habilidades directivas, acuérdense, maestras y maestros. Voy a poner mi grupo de Telegram. De habilidades directivas es un requisito. Lo deben de tomar para promoción vertical. Ahí está mi grupo de Telegram. Bien, 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 bien. Ahí está. Ya está. Ya se los puse maestras y maestros en el chat para que se unan. Bien, bien, bien. Ahí está. Ya está en azulito. Aquí está mi grupo de Telegram. Denle clic y se van a unir al grupo para que ahí estén atentos. Pero oigan, síganme también en Instagram, en Twitter, en Facebook. Así todo va a estar para ustedes, ¿ok? Anit, el domingo, ¿cómo entra su clase? Que mencionó. Claro que sí, es una clase de resolver dudas, ¿ok? Les voy a explicar. La resolución de dudas es el día domingo a las 7 de la noche para los miembros del canal. Y te vas a ir, Elis, a la pestaña que dice comunidad o membresía. Depende de cómo te aparezca, ¿bien? Vamos a ver un segundito. Les voy a explicar. A ver. El canal. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Me estresa y usted me ayuda. No se estresen. Me tocó el grupo 1, profe. Me hubiera gustado el 3. ¿Cómo lo hago? No te estreses. No te estreses. El grupo 1 y el grupo 2, son dos nada más, para promoción vertical. Es un curso autogestivo, ¿ok? Así que no te estreses. Rápidamente les explico esto, 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 esto. Si tienen más dudas, mándenlas y no sean mala onda. Mánden su super chat, porfis. Les explico. Abren el canal de YouTube los que son miembros. Aquí están. Los que son miembros, ¿ok? Y aquí se van a la pestaña de comunidad. En la pestaña de comunidad, aquí les va a aparecer todo, ¿ok? Por ejemplo, con cariño, siguen echándoles ganas para ustedes, ¿no? Y les pongo el link del video para miembros, ¿ok? Acá yo les voy a poner link para el video en vivo y les va a aparecer, acuérdense. Así que aquí está todo, 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 todo lo que debe de ser para miembros. Y bueno, cualquier duda que tengan, maestras y maestros, en Instagram. Vayan a seguirme a Instagram, no sean malos. Vayan a seguirme a Instagram. Ahí estoy. Llevamos a 10,700. Queremos llegar a los 11,000. Entonces, cuento con ustedes, ¿vale? Ahora sí, cualquier duda que tengan, maestras, maestros, en los comentarios de este video, déjenmelas. Y a los 217 personas, terminando este video, dejen un comentario bonito. Eso me ayuda a llegar a más personas. Yo soy Edgar, maestras, maestros, y recuerden que lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche estudiamos. Y mañana a las 7 de la noche tenemos simulador con Andrés acá en el canal. Así que prepárense, tomen sus apuntes, porque mañana vamos a ver cuánto aprendimos de los temas del día viernes, que fue el consejo técnico con un espacio para evaluar, el programa escolar de mejora continua y el tema del día de hoy. Así que nos vemos mañana. Cuídense mucho, todo va a salir bien. Elis, no te estreses. No te estreses. Tú puedes, confía. Y a los que van para admisión, si no logran encontrar cursos, no se preocupen. Con un buen examen, todo puede surgir. Ahora sí, bye. Nos vemos. Cuídense mucho y gracias por estar aquí. Bye, bye. ¿Sabías que al hacerte miembro obtienes más beneficios? Uno de ellos es que tus dudas serán atendidas con un trato más personal. Solo dale clic al botón de unirse. Escoge el nivel que más prefieras. Selecciona tu forma de pago y listo. Así de fácil. Recuerda, juntos por una mejor educación. ¿Ya sigues este canal? Ahora te invito a que busques y sigas a Edgar Valladares en todas sus redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter. Vas a encontrar material exclusivo en cada una de ellas. Y si ya lo haces, felicidades. Eres parte importante de esta comunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!